Ya me cansé, ya me cansé De tantos problemas que tú me haces Cuando llego a la casa Hoy resolvamos las cosas como son Ya me cansé, ya me cansé De tantos problemas que tú me haces Cuando llego a la casa Hoy resolvamos las cosas como son Pero hay dos cosas que debemos hablar Si no vas a cambiar, lo mejor es separarnos Escoge tu camino y vete ya de aquí Que yo sin ti aprenderé a ser feliz Escoge tu camino y vete ya de aquí Que yo sin ti aprenderé a ser feliz Caminos diferentes Llevaremos los dos No me hagas burla que todo terminó Caminos diferentes llevaremos los dos No me hagas burla que todo terminó Yo no voy a llorar ni te voy a rogar Te condenaste y te ganaste mi desprecio Yo no voy a llorar ni te voy a rogar Te condenaste y te ganaste mi desprecio Pero hay dos cosas que debemos hablar Si no vas a cambiar, lo mejor es separarnos Escoge tu camino y vete ya de aquí Que yo sin ti aprenderé a ser feliz Escoge tu camino y vete ya de aquí Que yo sin ti aprenderé a ser feliz